hola compañeros bienvenidos al canal hoy vamos a hacer la revisión a esta victorinosh climber del modelo 91 milímetros el largo de la navaja es de 91 milímetros su ancho es de 27 milímetros el harto 18 milímetros de grosor y el peso de la de la climber es de 85 gramos es una la navaja tiene 14 funciones que son una hoja grande una hoja pequeña abre botellas con bloqueo de 90 grados destornillador plano grande y pedacables abre latas con destornillador pequeño plano tijeras que cortan muy bien por el otro lado tiene el sacacorchos el gancho multiusos el punzón con hojal la anilla yo le tengo puesto una rabiza el palillo y las pinzas la verdad que que la climber es una una muy buena opción para para llevarla en ciudad y el precio que tiene pues ronda entre los 20 y 24 euros la verdad que es muy buena muy buena opción para el día a día pues nada compañero un saludo y hasta el próximo vídeo el saludo y hasta el próximo vídeo